Del 8 de enero al 29 de febrero de este 2024 se aplica la exoneración de impuestos a adultos mayores en pobreza y pobreza extrema, tras un acuerdo del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Los interesados pueden acercarse al polideportivo ubicado en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Es importante mencionar que esta exoneración no es para todos los impuestos. A partir de este año, bueno, el año pasado se aprobó la ley, la 10.359, en donde se le exonera a todos los adultos mayores que estén en pobreza o pobreza extrema en los impuestos municipales. ¿Cuáles impuestos municipales? Los que corresponden a recolección de basura, aseo de vías y mantenimiento de parques y los intereses de bienes inmuebles. No aplica lo que son patentes comerciales, alquileres o el principal de bienes inmuebles. Y indicamos, o sea, repetimos, no repetimos, es solamente pobreza o pobreza extrema. ¿Es cementerio tampoco? Cementerio tampoco, exacto. Estas personas están siendo atendidas para darles una mejor atención, brindarles una mejor atención, con mayor comodidad, como son adultos mayores, se les está atendiendo en las instalaciones del polideportivo. Ahí tenemos los compañeros, tenemos la plataforma que es directamente de Siniruve, pero únicamente en el polideportivo se están atendiendo estos adultos mayores, los que están en esta condición. Allá, digamos, no estamos atendiendo pagos, no se están atendiendo las exoneraciones que se están atendiendo aquí en la municipalidad. Y esta exoneración o esta atención es solamente durante el mes de enero y febrero. Al 29 de febrero ya se deja de aplicar. Si las personas llegan el primero de marzo o algo, ya no sé, la ley cubre solamente enero y febrero. La municipalidad realiza la consulta en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, el SINIRUVE, donde se cuentan con las declaraciones de los estados de pobreza. Y en este caso, el adulto mayor debe estar en pobreza extrema. El requisito fundamental, Carmen, es que tienen que tener 65 años, ser mayores de 65 años y estar inscrito en esta plataforma de SINIRUVE, en donde se diga que corresponde a pobreza o pobreza extrema, nada más. Hoy nos preguntaban, bueno, los compañeros que han llegado, que aparecían unas personas con pobreza básica, entonces estaban solicitando, no, pobreza básica no, la ley dice solamente pobreza o pobreza extrema. Es importante que las personas que cumplan con el requisito se acerquen al polideportivo, ya que después de marzo no podrán acceder a este beneficio. ¿Pueden hacer la consulta? Claro que sí, porque como estamos viendo hoy tanta fila acá, hay muchas personas, muchos adultos mayores o muchas personas en general que no conocen sobre esta ley y no saben qué es lo que aplica y qué no aplica, entonces ellos pueden decir, bueno, ¿aplico o no aplico? Eso solamente en el polideportivo, porque los compañeros que están en el polideportivo son los únicos que tienen el acceso a la plataforma. Silvia, hacían algunos adultos mayores haciéndonos la consulta de que a muchos se les dificultaba ir hasta el poli, son personas de escasos recursos y que bajarse aquí en un bus es más fácil que ir hasta el polideportivo, ¿verdad? ¿Por qué se tomó esa determinación? Sí, Carmen, la determinación se tomó porque, bueno, como usted puede ver, el acceso acá es poco. En estos meses, en este primer mes, es demasiada la gente que viene acá a solicitar a la cita para la exoneración, entonces se nos da la dificultad de que no podemos atenderlos todos acá. Es mucha la aglomeración por salud, digamos, salud ocupacional nos dice también, tenemos que prever esto, cualquier peligro o algo, se nos llena la sala de atención. Mientras que en el polideportivo, en el polideportivo el área es abierta, están sentados también, por ser adultos mayores están todos sentaditos, mientras que aquí no podríamos tenerlos a todos sentados. Entonces, es para darle más que todo esa atención y esa atención directa, que si van a ir a solicitar esa aplicación, es únicamente para eso, digamos, no como tal vez los que están aquí, que tal vez hacen una fila para exonerar y tal vez se llegan a dar cuenta de que pueden aplicar para esta otra exoneración, entonces se van para allá. Pero creo que el hecho de traslado y todo esto, depende de cada persona, ¿verdad? Tiene que hacer un balance de la conveniencia también, pero más que todo fue para darles una mejor atención allá, porque aquí es el polideportivo, el mismo de acá, de lunes a viernes, de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, durante el mes de enero y febrero. El 29 de agosto, con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de aprobar la aplicación de la Ley 10.359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa el pasado 29 de junio del 2023.